Hola que tal chicos, soy Epi, que tal como se encuentran, bienvenidos a un nuevo video, que tal como están Chicos, ahora mismo es la 1 de la mañana aquí en Perú, por cierto, 1 y 43, casi 2 de la mañana Y fue lanzado el capítulo de el Skibity Toilet número 45 Mucha gente ya está reaccionando, ha visto esa época, época, épica batalla de lo que fue Speakerman y Tebeman La verdad fue increíble, en verdad no, 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 dejemos de tontería Agarró Tebeman a Speakerman y lo trató como basura, ok, dejémoslo claro Ahora, mucha gente seguramente ya va a querer ver el episodio número 46, así que si tú eres uno de ellos, deja tu like, suscríbete He visto que mucha gente a los episodios los pone en reversa, los analiza y le da otra perspectiva distinta Incluso cuando tú lo ves en reversa parece un episodio distinto, completamente diferente Así que eso haremos el día de hoy chicos, vamos a reaccionar a un Skibity Toilet 45 Desde otra perspectiva, así que bueno, he visto que la gente le pone 46 siempre Así que eso lo vamos a hacer el día de hoy, he conseguido hacer eso rápido Y nada, vamos a ver cómo se vería al revés Pero chicos, antes que nada, sí, 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 sí Vamos a ver, la primera persona habla hispana, ok, vamos a ver si es que es cierto Vamos a comprobarlo, loco, es que no sé Vamos a poner acá reacción a Skibity Toilet 45, ok Vamos a ver si es que alguien me ganó, vamos a poner acá filtros hoy Y, eh, no No, puros videos míos Chicos, somos, creo que la primera persona En, en el mundo, o sea, creo que somos la primera persona en el mundo En reaccionar a Skibity Toilet, no hay nadie más que haya hecho un video reaccionando a Skibity Toilet 45 O sea, en el mundo ¿Qué dices? Bueno, lo cumplido fue deuda, he cumplido Así que nada más y nada menos, me merezco un pedazo de like y suscríbanse Chicos, por cierto, acá hay noticias, spoilers, noticias, fanmates, reacciones Todo lo que tenga que ver con Skibity Toilet Cuando se le cuarenta y seis, todo, todo Va a estar en este canal, así que por favor activa la campanita de una vez y todo ese show, ok Eh, vamos a reaccionar al reversa del Skibity Toilet 45 Chicos, tengo acá el video descargado Vamos a ver cómo se ve este pedo Y nada, muy emocionado por ver qué sucede también en el 46 de una vez Ok, empezamos con un episodio donde aparece... Ah, sí, ok, ok Esto aparece... El reversa aparece como, ¿sabes? Como que estuviera... Como que estuviera apareciendo el Tmang, ¿no? Como que aparezco todo molesto, todo... Como que... Déjame dormir, cabrón, ¿qué hago aquí? Y... Y es como que... Pero, pero, pero que... ¿Qué están haciendo? Oye, esto se ve bien raro, eh A ver, a ver, a ver Vamos a volver a verlo, que se ve bien extraño esto En verdad Inicia de la siguiente manera Aparece el Tmang, es que también no tengo un Speed, ¿sabes? Ok, aparece el Tmang así Y luego llega... Llega volando Llega el Skipper Man Y parece que le quita algo el Tmang O sea, yo comento lo que parece... Y luego están haciendo cositas raras Un nuevo chipeo desbloqueado Es que luego parece raro ¿Qué aparece ahí, loco? Es que en verdad... ¿Qué es esto? Mira, mira, como que... Vamos a escondernos un ratito ¿Pero qué se han escondido? ¿Qué están haciendo? Seguramente le están contando algo en el oído Y luego se ven explosiones ¡Uy! ¡Uy! Acá parece... En esta perspectiva parece que está ganando el Speakerman ¡Oh! Chicos, si lo vemos así De verdad es que les digo Cuando los episodios se ven de esta manera Se parecen episodios totalmente distintos y diferentes Hasta acá parece que está ganando el Speakerman Y que el Tmang está volviendo a popó Mira, mira, mira ¿Y ese Skiwi de Toilet? ¿Qué le pasó al que está volviendo? ¡Oh! Chicos, completamente diferente este episodio Se ve muy diferente Vamos a verlo una última vez, en verdad Es que acá se ve de verdad claramente De que llega como el Tmang Así como que... ¿Qué hago aquí, bro? ¿Sabes? Y luego vemos a un Speakerman corrupto Llegando... O sea, si en el episodio oficial Vimos como Speakerman fue tratado como basura Como saco de basura ¿Sabes? Como porquería No sé si se les ocurre de otra forma Porque en el episodio oficial Te lo juro Speakerman fue maltratado Eso fue abuso, loco Lo que le hicieron a Speakerman Tmang se pasó Se le fue un poquito de las manos, ¿no? De verdad Pero bueno, sí, 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 sí Y acá sí se ve distinto, loco Se ve como que Speakerman está ganando, la verdad Pero bueno, antes de ir con el video del día de hoy Quiero decirles de que si ustedes me van a seguir a mi Instagram Los voy a estar saludando a todos, chicos Un saludito para Mateo Para Franz 1, 2, 3, 7, 7 Para Goku Para Sebas Eh... Su... Ruja Para Geste... Van... Alonso Un saludo para todos ustedes, chicos Síganme en Instagram Y los voy a saludar en el próximo video Ok, sigamos ahora sí con... Con la reacción Por cierto El episodio original Que fue lanzado hace poco ¿Cuántos views tiene ahora mismo? Casi un millón de views En 23 minutos Increíble Pero bueno, sigamos, sigamos Vamos a ver esto Que de verdad Si es que lo vemos de esta manera Parece incluso de que el Speakerman Está ganando, loco Así que bueno Lo que no viste, ¿no? Lo que no viste en el Skibit y Toilet 45 ¿Cómo gana el Speakerman? Y lo que hacen aquí Es que yo sigo pensando en esta zona, loco ¿Qué hacen aquí? Mira, mira, como que se esconden, ¿no? Porque se han escondido ahí Papu Esto es un chipeo ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero en verdad Mira, es que parece que va a ganar el Speakerman Y todo, loco Parece que está ganando Y no es broma Mira Es que agarra y le lanza un inodoro Mira En verdad Y luego se va Se lanza y sale un inodoro volando, loco En verdad ¿Qué pasa? No puedes Y Espera Miren esto de acá Miren esta zona de acá, ¿ok? Ok Bueno, chicos Esto fue la reacción A lo que fue el Skibit y Toilet Número 45 Pero Como si fuera otro episodio nuevo, ¿no? Siempre cuando lo vemos así Parece un episodio nuevo, ¿ok? Nada Bastante Sorprendido Se tardaron mucho En lanzar este episodio La verdad Se los prometo Que yo fui la persona Que más le esperó Ahora estoy en busca De saber Qué va a pasar Es que de verdad Acabo de ver este episodio Y ya tengo ganas De ver el episodio 46 Te lo juro Yo sé que más de uno Que está en este video También quiere ver el 46 Ya Recordemos Buen punto De que yo soy La primera persona En este mundo Que ha reaccionado Al Skibit y Toilet Así que Unos aplausos En los comentarios Quiero ver Muchos aplausos En los comentarios Se los prometí Lo cumplí, chicos En verdad Lo que costó Lo que costó Vimos A el episodio Vimos el episodio 44 Cómo acabó Con madrazos Todo Un Tebe Man Súper imponente Súper poderoso Demostrando que nadie Lo puede derrotar Ahora mismo Comentenme ustedes Quién creen que puede derrotar Al Tebe Man Si es que no fue Speakerman Que yo pensé que sí Mucha gente pensaba Que el Speakerman Podía derrotar Al Tebe Man Incluso si venían El Skibit y Toilet Poderoso No sé ¿Quién crees tú Que puede derrotar Al Tebe Man? Y por cierto Ya hemos visto Cuántas caras de Tebe Man Unas tres caras ¿No? Quiero que me comenten Todos los datos Que yo no me estoy dando cuenta En los episodios Para yo hacer un video De curiosidades Y cosas que no te diste cuenta ¿Vale? Porque como les digo En el episodio oficial Ha sido Popó el Speakerman Pero en el video Que hemos visto nosotros Ahora mismo En esta reacción Hemos visto de que Speakerman parece que está ganando E incluso podemos crear Un chipeo de ellos dos Lo que es verdad Pero bueno chicos Yo soy Epic Espero que les haya gustado El video del día de hoy Escribito en el número 46 Se podría decir O algo así Yo soy Epic Y nos vemos en la próxima Adiós chicos Cuídense todo